Sé que por ahí ando un pollo que quiere tener mi puesto Sé que por ahí ando un pollo que quiere tener mi puesto Se me hace que su mamá lo ha de tener mal impuesto Porque siempre que abrió el pico se lo llenó de alimento Para ser campeón o jefe no es nomás tener hocico Si así fuera mi pollito todo mundo sería rico Ni los gallos de pelea matan con el puro pico Pa' cantar hay que ser gallo, pa' criar ser pollo basta Dime si lo más difícil lo hayas en una canasta Puede que llegue esa jefe en los puestos de subasta Cuando yo tuve tu edad los viejos pa' mí eran sabios Filosofía y consejos siempre escuché de sus labios Y aprendí que el diablo sabe más por viejo que por diablo Para ser un heredero primero hay que merecerlo Conozco hijos malcriados que despilfarran dinero Pero a la hora de la herencia los dejan en puro cuero Pollo que nace del huevo a romper tu cascarón Ya que te salgan las plumas afílate el espolón Ahí me avisas en un año y ya llegaste a campeón La gallina pone el huevo y luego ya caraquea El gallo que es de paren que nunca su valor hereda Y no se le rinde a nadie pelea hasta que se muera